Muy buenas gente de internet, bienvenidos una vez más a Ruedas Felices Bueno, el último episodio fue un vacilón ¿No? Así que vamos a... A jugar más... Seee Ok, bueno, solamente vamos a jugar los 5 estrellas porque ya vimos que los que tienen menos... No, 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 no Simplemente no Ah, con las flechitas, ¿verdad? No me recuerdo Cheating, Spikeball No, no, no No vuelvanse No vuelvanse Launch yourself Lances, lances is the meat Click here with the... Preseta Ok, entendi Oh I wish I could die Perdón Presioné el acento de una vez, pero bueno, no importa Nice Oh, sí, 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 ya, me retiro, lo logré, lo logré y me he convertido en... Por fin, por fin lo he logrado, por fin, por fin, por fin Por supuesto, madre soltera con sus dos hijas. Mira, llegué. Bueno, mi cabeza. La bicicleta llegó. La bicicleta llegó, ¿sí? Siempre se me olvida que... Wow. Es con las flechitas. Ok. Quiero algo que no sea tan ridículamente imposible, que sea entretenido. Minecraft quiz. Por supuesto. ¿En qué año salió Minecraft? ¿En qué año salió? Creo... Creo que 2009. Si pudiera salir, sería... O sea, agradable por lo menos. Es que es realmente difícil manejar por aquí. ¿Quién hizo Minecraft? Notch, por supuesto. Creo que llegó. Ok. ¿Qué ha... qué happens? ¿Qué happens? ¿Qué pasa cuando un... ...ciadano... ...se... ...choca con la luz? Con un rayo. Eternity to the Witch, ahí creo. Se transformó en una bruta. Bueno, eso fue ultra mega entretenido. Gracias por ver. No olviden de suscribirse al canal para no... Vamos. Bien, bien, bien. Bien. Bien, 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 bien. Vamos. Fácil. Por lo menos fácil. A ver, por lo menos fácil. A ver, por lo menos fácil. Ok. Bien, bien. Muy fácil. Ahora fácil. Ok. Ok. Mejorable. 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 Difícil. Difícil. ¿Cómo? ¿Cómo tiene que hacer esto? Creo que es un doble salto, así como... ...ultra mega difícil, complicado. No. No. Ahí, ahí. Bueno. Llegué a... ...me. Que es el nivel Yellow Mellow. Que es... Voy bien. No soy tan... tan malo. No entiendo muy bien qué hay que hacer aquí. Hay que moverse hacia un lado. Oh. Había una mesa... No cae en la tienda. No importa. Uno de cincuenta de muchos. YouTube click... Quiz. YouTube click quiz. YouTube click quiz. YouTube click quiz. Click quiz. Press control... Control when you fail. When you fail. Which YouTuber is... ¿Cuál suscriptor? ¿Cuál? ¿Cuál suscriptor? ¿Cuál YouTube? ¿Cuál... ¿Por qué esto no se mueve? Ah, claro, claro, claro. ¿Cuál YouTube tiene más suscriptores en Francia? En Francia. Ok. Este lo va a lograr. Ciprien. Ciprien. Tiene más suscriptores en Francia. Ok. Ciprien. Ciprien. Ocho mil... Ocho millones. Ja. Ocho millones. ¿Quién es Ciprien? No tengo ni idea de quién es Ciprien. Ahorita lo busco. ¿Cuál YouTuber se... Se llama... Se llama... Se llama a sus suscriptores... Pro... ¿Qué es eso? Ya... Por supuesto. El Lord PewDiePot. Pro... Lo... Pro... Para ti es modo demasiado bien. Ok. ¿Cuál... ¿En qué fecha fue creado YouTube? Obviamente fue en 2005. ¿Pero qué mes? Abril o febrero. Voy a ir por abril. Obviamente era febrero. Me ayuden. Siguiente. Ay, me rompí ambas piernas. Pero podemos seguir, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? What's... ¿Quién es el mejor Happy Wheeler en el mundo? Gabriela. ¿Gabriel760 o Jim Bonacci? Jim Bonacci porque... Gabriel... Morí, ¿verdad? Gabriel760 suena muy a Niña Roata. Ok. Yo creo que podemos hacer trampa en este. Y voy a decir que es Gabriel porque... Tiene... Tiene más parecido... Exacto. ¡Woo! ¡Victoria! Ok, hagamos uno último... Antes de irnos. Wow. No, no, la hemos... Tengo una moto. Ah, acabo de morir horriblemente. Oh. Oh. I can show you. Digo, yo te puedo enseñar. La moto se quedó atascada en el puente. La moto se quedó atascada en el puente. Está efectivamente mal hecho. Se quedó atascada en el puente, man. Hola, amor. Bueno, ya que estamos aquí podemos... Tú sabes, este... Jugar Scribble... Scrabble es... Inglés, man. Inglés. Jugar Scrabble. Jugar Scrabble. Lento. Ok. Ok. Oh. New version Raid 5. New version Raid 5. Este juego, man. Poll Holly, FAMOV too. ¡Suscríbete!